y que tal saludos mis queridos amigos jurásicos hoy les traigo un vídeo muy interesante de la nueva serie de la saga con el reciente estreno de la nueva serie de la saga campamento cretácico hemos tenido una nueva historia hemos conocido un poco más de lo que sucedió a la par de la película del 2015 pero saben en esos 8 capítulos que tenemos de entretenimiento tuvimos varios secretos curiosidades easter eggs y muchas muchas referencias que creo que vale la pena repasar por lo que me he decidido a empezar una pequeña serie justamente hablando de estos easter eggs y estas referencias en cada uno de los capítulos que tuvimos por lo que empezaré este vídeo con los dos primeros episodios de la serie así que por lo tanto les recomiendo que ya los hayan visto para evitar que sufran de spoilers y vaya saben algo las referencias empezaron desde los primeros instantes a modo de una broma muy curiosa de un troleo pues que creen tenemos a la isla zorna si todo parecía indicar que nuestros protagonistas o al menos un personaje desconocido en primera persona estaba en este lugar en alguna misión y claro estaban siendo perseguidos por velociraptores que además según el mapa y los puntos que podemos ver al parecer estaban en la zona norte de isla zorna que es donde se lleva a cabo jp3 ahora bien al final de cuentas resultó ser un videojuego pero además de todo esto en este videojuego tuvimos la presencia de un tiranosaurus rex pero vaya algo más emocionante sucedería a continuación pues que creen tendríamos la cámara de resonancia de los velociraptores aquella que vimos en jp3 y que alan usó al final de la película ya que justamente para poder terminar el videojuego y ganar la entrada al campamento cretácico se tenía que llegar a la solución de usar este artefacto para llamar a los velociraptores y que lleguen a atacar al teanosaurus rex que que creen esto también vendría siendo una especie de referencia al enfrentamiento de la primera película que vemos al final algo muy épico pero esto apenas es el inicio pues en el cuarto de nuestro personaje darius tenemos algunas otras cosas muy curiosas como son algunos posters como es de velociraptor y de brachiosaurus en las paredes aunque bien también tenemos un poster de mister adn que lo vimos en la primera película y tuvo su cameo en mundo jurásico además de que también apareció en la felicitación del videojuego cuando le indican a nuestro personaje que se había ganado la entrada al parque ahora bien también tenemos lo que parece ser un peluche de un dinosaurio que ya es un tanto conocido de una película animada que bueno creo que no es necesario decir más pero también tenemos algunos otros detalles muy impresionantes en el cuarto de este personaje como lo son lo que parecen ser algunas estatuillas figuras de diferentes especies que hemos visto en esta querida saga de dinosaurios pero ahora pasándonos de lleno a lo que vendría siendo la llegada de los campistas a la isla nublar básicamente desde que llegan también tenemos otras referencias que nos hacen justamente recordar el inicio del mundo jurásico cuando Zack y Grey llegan al parque ahora es momento de hablar del jeep en el que todos nuestros protagonistas nuestros personajes se desplazan hacia la entrada del campamento del cual ya había hablado un poco pues de alguna manera nos recuerda a lo que vimos en la primera película al jeep de la saga en el que nuestros protagonistas llegaron también al parque todo por ese esquema de colores de color rojo que digamos podría ser algo retro además de que se trata del vehículo 6 por 6 que también estaba digamos como uso de trabajadores en este lugar que de hecho tuvo algunos juguetes cuando salió la película del 2015 pero con un diseño basado en lo que vendría siendo la temática de color azul ahora bien para continuar con esta llegada de nuestros protagonistas de nuestros campistas a medio camino se topan con un compi una de estas digamos bonitas criaturas pero que también cuando se encuentra en el grupo son muy letales que hemos visto en varias películas de la saga y de alguna manera me recordó al inicio del mundo perdido solamente que aquí nuestros personajes tuvieron suerte por así decirlo pero ahora la que yo creo es la más icónica de todas las referencias es precisamente cuando llegan a la entrada de este campamento cuando tenemos a las puertas que dicen mundo jurásico pero con el color rojo mezclado con amarillo los colores clásicos de la saga y las puertas que se van abriendo poco a poco este fue un momento muy épico para todos nosotros sobre todo por la música que se escuchaba de fondo recordándonos también a la primera entrega y bueno ya que estamos hablando de referencias porque no mencionar cuando darío se encuentra con Dave y Roxy y mira hacia abajo lo que va a venir haciendo un pequeño charco de agua que se mueve al escucharse algunas pisadas a la distancia un suceso que prácticamente nos recuerda también a la primera cinta pero aquí va otra que de verdad me dio risa pues es cuando nuestros seis campistas se encuentran en la tirolesa mirando todo el grupo de herbívoros en un momento muy épico de la serie pues Kenji menciona que tenemos brontosaurios algo muy curioso que nos recuerda también a esa escena en la que team llama a los brachiosaurus brontosaurus pero bueno otro elemento muy importante que vale la pena aclarar es conocerse la mención de los sinoceratops ya que como debemos de recordar no lo vimos como especie en el 2015 y no fue hasta el 2018 que lo vimos en el reino caído bueno aquí en la serie se nos dice prácticamente que son nuevos pues lo que se nos dio a entender ya que darío se encuentra sorprendido al ver a esta especie ya que pues al parecer las demás ya las conocía sabía que estaban en este lugar como parte de las atracciones pero el sinoceratops si era algo nuevo para él pues preguntó desde cuando lo tenían a lo que Dave dijo que siempre estaban creando cosas nuevas en el laboratorio y pues de hecho en todo ese grupo de herbívoros en lugar de triceratops teníamos el sinoceratops y en lugar de lapatosaurus teníamos al brachiosaurus que los estaban moviendo a su entorno nocturno es decir que estaban en constante cambio en constante movimiento por así llamarlo en diferentes zonas de la isla por lo que también por esto es que quizás no los vimos en el 2015 y solamente escuchamos al brachiosaurus y ahora para acabar con este primer episodio otra referencia fue justamente cuando van al recinto de los velos y raptores que podemos ver que al parecer no estaba tan lejos de donde se estaba llevando a cabo el campamento y se encuentran con blue para que después apareciera toda la raptor squad una vez más ahora pasando con lo que vendría siendo el segundo capítulo aquí lo que yo creo que fue una sorpresa es que nos dijeron que tenían varios laboratorios a lo largo de todo nublar o sea que en el centro de innovación que vimos en la película del 2015 no era el único que se había otros por diferentes localizaciones con el que podemos ver en este segundo capítulo y claro ya que hablamos de laboratorio contamos con la participación del doctor henry gu a quien se hace la aclaración una vez más de que fue gracias a él que tenemos mundo jurásico y por todo su conocimiento y experiencia aunque aquí es cuando comienza la nostalgia pues en un pequeño diálogo entre brooklyn con el doctor gu ella menciona a john hammond y a más rani creo que ahí fue un golpe de nostalgia no pero mientras todo esto sucedía dos de los campistas se encontraban castigados limpiando desechos de dinosaurios que me recuerda también a ese momento en el que mal con se acerca a la gran montaña de porquería ahora aquí es cuando nos dan una explicación interesante pues esto ayuda en el canon ya que sabemos que el carnotaurus formó parte de las atracciones de mundo jurásico todo esto ya que kenji menciona que le iba a enseñar a darios un dinosaurio que ya no mostraban ya que estaba en cuarentena por toda esta cuestión de su comportamiento de su conducta demasiado agresiva entonces por algún incidente por alguna cuestión debieron haber puesto al carnotaurus en este lugar y haberlo quitado de la lista de atracciones que podía visitar todo el público así que por esto no lo vimos en el 2015 pero esto también me hace pensar que otras especies que desconocemos estaban en cuarentena en otros recintos en otros lugares ya que kenji así digamos la aclaración de forma indirecta ya que hay cosas que no todos conocen que realmente no se sabe todo lo que hay en el parque como tal siendo un ejemplo de esto el carnotaurus pero es justamente después de esto que tenemos otro elemento muy interesante pues nos encontramos con lo que vendría siendo un túnel la red subterránea que conecta con toda la isla y me imagino que el baryonyx hizo uso de esta misma para llegar hasta donde estaban claire y franklin en el reino caído posteriormente otro elemento que vale la pena mencionar en cuanto a referencias es que el doctor goon menciona que tienen el adn de rana arborea elemento importante en la creación de la indominus rex pues es el adn de esta rana la que forma parte de su composición genética y la que le dio la posibilidad de ocultarse de la tecnología térmica se escondió de la tecnología térmica en serio cómo es posible las ranas arbores modulan su emisión infrarroja utilizamos cadenas de su adn para que se adaptara al clima tropical pero a continuación de esto es cuando tenemos algo de lo más interesante de este capítulo y quiero que yo también de la serie pues que creen en este laboratorio que están visitando nuestros campistas tenemos un muy breve vistazo y una mención a restos de mamut siberiano esto lo hace el doctor henry go pero justamente cuando estaba a punto de explicar para qué eran fue interrumpido y saben esto no es algo que sea del todo nuevo por así decirlo ya que justamente en el sitio de más rani global que se hizo durante la promoción de la cinta del 2015 en las noticias de esta misma página hay un apartado que habla de que InGen expande sus excavaciones a Siberia si así es que básicamente tienen una nueva instalación en este lugar y un equipo de investigación fue hacia allá a empezar a trabajar y de hecho en este mismo artículo se menciona que se pensaba que la base estaba situada sobre un grupo de mamuts enterrados entonces posiblemente de aquí hayan extraído esos restos que vemos ahora en la serie de campamento cretácico pero ahora continuamos con el nacimiento de Bumpy que saben tanto en todo este suceso como justamente las incubadoras me recuerdan mucho pero mucho al nacimiento que presenciamos en la primera película hasta ese hecho de los brazos mecánicos y más aún cuando John Hammond menciona que se les graba en su mente la primera criatura que ven al nacer y que esto les ayuda a confiar en ellos pues pienso que por esto es justamente que Bumpy se siente tan apegada a Ben y digamos que es con él con quien lleva la mejor relación de los campistas ya que así acabamos aún quedan unas cuantas que he notado ahora la siguiente se trata de cuando Darius y Kenji están pasando justamente por estos túneles y bueno Darius hace el comentario de si le va a mostrar un Tianosaurus Rex secreto esto se hace más curioso ya que pues por mucho tiempo ha habido muchas teorías muchos fans que dicen que podría haber otro Tianosaurus aparte de Rexy que hasta ahora no hemos tenido ninguna confirmación y sabemos que ella es la única que queda hasta ahora pero además cuando Brooklyn se mete a la oficina privada del Dr. Wu y empieza a revisar la computadora tenemos una imagen del esqueleto del Spinosaurus debido a esta referencia se ha empezado a hablar mucho al respecto pues se dice que esto nos confirma ya que claramente tienen el ADN de esta especie en mundo jurásico y quizás la estaban planeando crear así mismo hay quienes dicen que simplemente es una referencia al esqueleto que tenemos en la avenida principal pero además aquí tenemos el primer vistazo la primera mención a la Indominus Rex en la serie cuando Brooklyn empieza a revisar las hojas que había en el escritorio levantando una de ellas y pone encontrándose con la Indominus aunque claro antes de esto tomó una pequeña USB que de seguro tenía información clasificada también se ha empezado a decir que los huevos que vemos dentro de esta oficina de Wu estaban ahí con acceso restringido porque justamente vendría siendo de sus creaciones alocadas de sus propios planes que tenía como lo que vimos al final del mundo jurásico eso es por ahora simplemente una teoría pero aquí lo interesante es que vemos que hay espionaje pues parece ser que Brooklyn o no sabemos si quizás también el científico que estaba con Wu toma la USB que vemos en el escritorio una de ellas y la pone en un drone para sacarla de la isla siendo lo más seguro esto un robo de información y de datos algo muy muy curioso que nos da pistas importantes pero por ahora eso es todo en cuanto a los dos primeros capítulos díganme hay algunas otras referencias o curiosidades que ustedes hayan notado en estos dos episodios pero bueno no olviden dejar su like y suscribirse Brooklynianos para ver más vídeos así muchas gracias y les recomiendo el guante de Guslo para comprar artículos de la saga y demás y Gracias por ver el video.